Daniel Manrique Arias fue el fundador de un movimiento muy importante de arte que incluía moralismo, teatro, poesía y música en el barrio de Tepito. Él se autonombraba el Ñero de la Cultura y así firmaba sus obras. Buscaba resaltar la cultura urbana del barrio a través del moralismo. Manrique llegó a la UAM en 1982 por invitación de un profesor temporal que lo conocía de su colectivo Tepito Arte Acá. El maestro Manrique llegó al tronco interdivisional, se entrevistó con un grupo de profesoras y profesores del TIR, se reunieron en un salón donde impartían seminarios, les explicó de qué trataba el movimiento Tepito Arte Acá y les dijo que ya había colaborado con la UNAM y con el Poli. Él estaba muy interesado en la metodología del sistema modular. Para la tercera reunión, Manrique les planteó pintar un mural en torno al módulo Conocimiento y Sociedad. No había recursos para pintar el mural, por lo que Manrique dijo que lo iba a hacer por cooperacha con los compas del TIR para comprar pinturas, brochas y pinceles. Dijo que lo que él quería era que le platicaran y le trajeran las tortas y las comidas y así dialogara acerca de lo que es la UAM y el TIR. Y así se apropió de una pared del salón de seminarios del TIR. La pared tenía en el centro un pizarrón verde oscuro con marco de madera. Utilizó el pizarrón como el pretexto sobre el cual plasmar la obra a partir de sus propias inquietudes y de su mirada de la sociedad. Decidió hacer este mural en donde el pizarrón es la metáfora y la tarea que hacemos los universitarios. La metáfora de la enseñanza La metáfora de la investigación La metáfora de la escritura La metáfora de los lenguajes El mural está diseñado de la siguiente manera Por encima del pizarrón Nos encontramos con los intelectuales Sentados cómodamente Reclinados con libros en las manos Y con una pluma escribiendo sobre el pizarrón Conforme se va bajando A los laterales del pizarrón Estos intelectuales se van diluyendo en los otros trabajadores En los profesionistas Y en los trabajadores de los servicios Las expresiones de los trabajadores que soportan esto Son expresiones de esfuerzo Hay incluso músculos de los brazos profundamente Estirados que están haciendo la tarea de cargar el pizarrón Es la metáfora de sostener la tarea de producción de conocimiento De producción de ciencia y de saberes Finalmente, por debajo del pizarrón Soportando su peso Y el peso del pensamiento Y de la tarea científica Está el pueblo Soportando sobre sus hombros Soportando sobre sus manos La tarea de la universidad La tarea de la producción del conocimiento Las expresiones de los rostros de los trabajadores que soportan esto Son expresiones de esfuerzo Están haciendo la tarea de cargar el pizarrón Es decir, de sostener a la educación Manrique quería con esto comprometernos a buscar nuestro sentido El sentido social de la universidad Obligarnos al decirnos Ustedes tienen que estar comprometidos con estos que están aquí abajo Con estos que son los que permiten que ustedes Se puedan dedicar a la ciencia A la cultura Y a la educación Y ustedes están obligados a devolverle a todos ellos que están abajo Soportando su tarea Permitiendo con su esfuerzo físico Con su fuerza Con su cualidad Que ustedes puedan elaborar la tarea que les corresponde En la otra pared Donde está la puerta Está el mural Las ciencias naturales Y las ciencias sociales En esa pared Manrique decidió pintar a las ciencias naturales Y a las ciencias sociales Enlazadas con sus manos Al centro sobre la puerta Del lado derecho Del lado de las ciencias naturales Aparece una mujer que recorre en diagonal Una parte central del mural De la parte inferior de su cuerpo Nace una enorme mazorca de maíz Una mirada mexicana de la cultura Y la naturaleza Emanadas de lo femenino Están plasmadas en el mural Aparecen entonces otras figuras Asociadas a las ciencias naturales Del otro lado Del de las ciencias sociales Aparece una fábrica Unos engranes Unas chimeneas soltando humo Aparecen obreros Algunos procesos productivos Y una pequeña figura De Carlos Marx A un lado Como en el TIDA hay profesoras Y profesores de las divisiones De sociales De biológicas Y de diseño Después de todas esas pláticas Con el grupo de docentes Sobre epistemología Ciencias y conocimiento A Manrique se le ocurrió Plasmar esta imagen De las ciencias naturales Y ciencias sociales Arriba de la puerta Empezó a trazar el mural Avanzó en el boceto Comenzó a pintarlo Sin embargo Es un mural inconcluso En donde podemos apreciar Una visión del artista Sobre la naturaleza El arte y la cultura La tecnología Y las desigualdades sociales El mural se inauguró En el mes de junio de 1982 Por el entonces rector De la unidad Xochimilco Luis Felipe Bojalil Daniel Manrique falleció El 22 de agosto de 2010 Dejando como legado Entre su extensa obra Este mural Que hoy engalana La unidad Xochimilco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.